que presentan desde el bloque de Carlos Paz Inteligente, por eso estamos en contacto con su concejal, Carlos Cuaranta. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días. Hola, Sofía. Hola, Marcelo. Buenos días. Buenos días. Un gusto, Carlos, como siempre. Bueno, en este caso el proyecto es para mejorar el aspecto del turnero, del hospital, que siempre ha sido medio complicado, ¿no? Sí, la verdad es que el proyecto tiene tres ejes de trabajo. El primero tiene que ver con una cuestión que nosotros ya veníamos marcando hace un tiempo, con esto de que no es nuevo para nadie, pero que esta semana como que se ha vuelto a poner en escena. Viste que hay temas que van transitando en la ciudad y que a veces se apagan y a veces se vuelven a poner en escena, que tienen que ver con este tema de los turnos. La verdad es que nosotros creemos que hay una situación que ya no admite más dilación y que los turnos tienen que ser otorgados a los vecinos de otra manera. Nosotros lo que estamos planteando es un sistema único de turnos que le permita al vecino sacar el turno por diversas vías. Porque hoy, si vos te fijas, hay determinadas especialidades que tenés que sacar el turno por teléfono, otras lo tenés que hacer por vía web, otras son personalmente. La verdad es que no está claro el sistema y no todos los vecinos tienen las mismas posibilidades de acceso a internet, de manejo de una web. Nosotros lo que planteamos es que el turno, para todas las especialidades, pueda ser sacado. O a través de una web, que funcione correctamente, que se genere una app para el que tenga la posibilidad que lo use también con el teléfono, que haya un teléfono único y exclusivo para el servicio de salud, porque hoy el 147 atiende un montón de circunstancias. Y definitivamente hay muchas quejas porque no hay forma de que resuelva todas las cuestiones. Y agregar una vía de WhatsApp, que es hoy lo que usa comúnmente el vecino, para que también pueda ser una medida para sacar los turnos. Entonces, le demos cuatro vías a la gente para que pueda canalizar el turno, que luego sí van a un sistema único que registre todos los turnos, que nos va a permitir llevar una estadística además de los turnos y poder ver si hay cancelaciones de turnos, adelantar turnos, pero darle una dinámica distinta y definitiva. Creo que es un tema que no tiene tan difícil resolución, creo que hay que tomar la decisión, creo que tiene que haber voluntad, obviamente tiene que haber alguna inversión, pero no veo que haya una inversión más rentable que la tenga que haber con el acceso a la salud para el vecino. Claro, claro. Bien, esa es la idea entonces, y respecto a los reclamos que han tenido, que salieron en estos últimos días. Es complicado cerrarlo. Es permanente el tema de los reclamos. Como yo te digo, hoy salió nuevamente en los medios, pero no es que esto se terminó en algún momento, permanentemente la gente está haciendo fina en el hospital. Y evidentemente, yo he escuchado explicaciones de parte de la directora del hospital, pero evidentemente las explicaciones no alcanzan, porque la gente sigue en la madrugada en la puerta del hospital. Es decir, no le estamos dando una solución al vecino a la hora de sacar un turno médico. Y además, todos te lo dicen, si tenés la suerte tenés un turno, y si no tenés que volver al otro día para sacar un turno para el día siguiente. La verdad que es un despropósito. Más en esta instancia de emergencia sanitaria, que la gente tenga que estar a la madrugada, en la calle, mujeres embarazadas, personas con niños, adultos mayores, para sacar un turno, cuando hoy, no solo en Calopá, sino en el mundo, existen elementos no solo de tecnología, y voluntad también para atender por teléfono, para que esto no tenga que ser de esta manera. Hay que encontrar una solución, porque además no es un tema que empezó este año, es un tema que lleva muchísimo tiempo en la ciudad, y que de una vez por todas hay que encontrar una solución. En el mismo sentido, lo otro que estamos planteando en la ordenanza es el hecho que durante la emergencia sanitaria, en esta pandemia, nosotros desde el Consejo le dimos facultades al Intendente para que pudiera, de una manera ágil y rápida, redestinar los recursos del presupuesto a distintos temas que tenían que ver con la emergencia sanitaria. Ahora bien, creemos que ya no es necesario, porque el Consejo está funcionando regularmente, y además porque entendemos que esta decisión de acotar algunos servicios de salud especialistas no tiene que ver con lo que está pasando en la ciudad. Todos sabemos de la situación de crisis social y económica y sanitaria que existe, no solo en Calopá, en todo el país. Hoy hay mucha más gente que no tiene la posibilidad de atenderse en otro lugar que no sea el hospital, y no es la idea, o no me parece que sea una buena decisión política, achicar las prestaciones del hospital en este momento donde la gente más lo necesita. Creemos que también se deben sostener durante toda la pandemia todos los servicios de salud que el hospital brinda, todas las especialidades. No parece razonable que algunas personas que con niños o adultos vienen atendiéndose con una especialista con enfermedades crónicas, de golpe se enteren que no está más, y ahora tienen que ver quién los atiende o dónde van a atenderse con el agravante de que no hay transporte. Entonces la verdad es que la situación se torna crítica y no nos parece que sea el momento más adecuado para tomar este tipo de decisión. Bien, bien, bien. Bueno, el proyecto ya fue presentado, ¿cómo continúa? Sí, el proyecto está presentado, pero como ustedes saben, nosotros hoy estamos en extraordinarias. Claro. A fines de junio yo planteé un proyecto para que no hubiera receso legislativo, sino que siguiéramos trabajando normalmente, porque la verdad es que durante el año no lo habíamos podido hacer con este tema del aislamiento. Ha pasado un tiempo largo donde no hubo sesiones, no se pudo trabajar correctamente, nos parecía que era adecuado no tomar este mes de receso legislativo, sino continuar trabajando. No hubo acompañamiento en esa propuesta, con lo cual estamos en extraordinarias, y se ha llamado en extraordinarias, que vamos a tener esta tarde, pero solo con los puntos que el oficialismo entendió conveniente llamar. Así que entiendo que este proyecto pasará al recinto recién cuando empiecen las ordinarias, será en el mes de agosto, salvo que hubiera otra extraordinaria donde podamos plantear este tema, que creo que es urgente, y que además hay otra cuestión. Uno lo plantea en un proyecto de ordenanza, pero es una cuestión que puede resolver el departamento ejecutivo sin necesidad de que se apruebe la ordenanza. Acá se ha hablado mucho tiempo de la modernización, de los espacios digitales, pero la verdad es que no se refleja en la ciudadanía, o no se refleja en el servicio de la gente. Uno ve la página web y no hay mucha digitalización, no hay mucho manejo de las cuestiones informáticas, porque ni siquiera se puede seguir un expediente que uno presenta. Entonces, me parece que es momento de utilizar la tecnología, de poner recursos para solucionar un problema que es central, que es el acceso a la salud pública por parte de la gente, y máxime en este momento que hoy vive la ciudad y el país completo. Así es. Así es, Carlos. Muchas gracias. Entonces, esto se presenta, bueno, se va a tratar después. No sé cuándo vuelven las sesiones. Tiene que abrir las sesiones el intendente, supongo, ¿no? Sí. Primero, al inicio de agosto, el intendente hace la apertura de las sesiones, hace la apertura del año, y a partir de allí comienzan las sesiones ordinarias, como venía siendo, durante la pandemia, todas las semanas, los días jueves. Genial. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carlos, por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a Carlos. Carlos, cuando llega el momento, si es el momento de presentarlo, vamos a estar atentos a ver cómo resulta. Aunque él lo que decía recién es que, que sea por parte más, esperan que surja directamente desde el Ejecutivo, en vez de esperar a que se abra la apertura de la sesión. Así es, gracias a Carlos Cuaranta, entonces, por contarnos un poco de este... Complicado el tema de los turnos, ¿no? Complicado, Marcelo, de hace mucho tiempo. Además del horario, que yo sé que está mal que lo digamos, muchos nos acostumbramos. Yo he ido a las cinco de la mañana a sacar turno. Mi madre ha ido. Ojo que también hay que tener en cuenta algo. Cuando vos querés sacar, cuando vos en la parte privada, tenés aproximadamente un mes, un mes y medio. El turno es de un día para el otro en el hospital. Un mes, un mes y medio para que te atiendan. También hay que ver eso, ¿no? En el hospital es de un día para el otro. Y pero el tema es que no te aseguras, Marcelo. Claro, haces el sacrificio de levantarte temprano un día antes, pero te aseguras un turno. Hay gente que la mitad de la fila, porque les avisan que se quedaron sin especialista, por ejemplo. Hay gente que va a las cinco de la mañana. Ahora, lo van a poner a las diez de la mañana. Exacto. Me guste que estuvo hablando... Así es, ya vamos a tener bien completa esa nota con la directora, que a partir de la semana que viene, los turnos se van a dar desde las diez de la mañana. La gente va a ir a las cinco lo mismo. Eso es un problema ya cultural, ¿no? Porque por más que empiece a las diez, voy a ir a las cinco para agarrar el primero. Claro. Ese es otro tema, ¿no? Ya, es todo un tema. Es todo un tema. También está el problema de cuando ponen el sistema telefónico, la gente no va. Hay mucha gente que saca el turno y no va. Es todo... Es todo un tema. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo lo manejas? Es complicado. Ojalá que entre todos se pueda... Hacer una solución. ...y encontrar una muy buena solución, porque definitivamente esta no es. Así es. Muy bien. Bueno...